Aquí ando grabando el club de combi amigos que son una belleza. Qué bonito está su organización, los felicito. Tienen todo bien organizado. ¿Cuál es su combi esta? Aquí van a dormir ustedes. ¿Cuántos son? Ah, caben bien. Su mesita y toda la cosa. Y su canastita de camping, ¿verdad? Como las de El Gabacho. Así mismo. Todo aquí nos puede faltar para el pesito. La tacita para el café. Para mañana el desayuno. Mañana a ver barbacoa. Ya ve que le echaron. Qué bonito está. Les felicito. Y muy bonita su combi. Gracias. Una belleza. Gracias. Acá está la de Miguel, creo. Miren nada más, muchachos. Qué belleza. Hasta una combi. Mira qué perro tan bonito. Esta es casita de campaña. Sí. De algún niño. De niño, ajá. Qué chulada. ¿Quién se queda aquí? ¿Algún niño? Sí, de niña. Está bonita. Ah, sí. Pero es nomás un niño. Sí, nomás de uno. Hola. Qué bonita está tu casita. Está muy bonita. Les felicito. Muy bien, muy bien. Ay, miren qué perro tan más bonito. ¿No muerdes el perro? No. Es una chulada. Solo un dueño. ¿Ustedes fueron a Costa Rica también? Yo fuimos a Costa Rica. ¿Pero qué te contamos a ti? Si tú ya pasaste por todo eso, ¿no? Pasé hasta Argentina, pero sí. Pero pasé medio rápido. Sí. Quisiera volver a hacer el viaje, pero más lento. Los que has hecho que me han gustado mucho es el de California, que ese tengo pendiente. Ah, la baja. Y, este, ¿cómo se llama? Algunas partes de la Sierra de Puebla, ¿no? O Chiapas. No, el de Chiapas fue el de Oaxaca un poquito más. Pero hay un lugar, como ahora el que hiciste de la presa, esa llegada ahí donde vas a poner un negocio. Ah, sí. Eso me encantó. Y un lugar, este, como en la Sierra de Puebla, que está elevado, donde había un niño que le dieron... De las colmenas. Que le... Ah, no. Se llama este Mazatepec. Ay, quiero. La sierra. Está bien bonito. Cuando quieras, sí, te digo, te doy el número de Leonel para que lo reciba. Y qué bonito tu perro. ¿Y el tuyo? No lo traje, es que traigo un jeep. Mi combi, no tengo combis, pero no las puedo traer. Y en el jeep no cabe nada, y no puedo traer a mi perro en Jackson. Yo sé de ti de muchas cosas, porque te veo. Gracias. Soy gran seguidor tuyo. Y este... Y... Pues sí, siempre te he visto con el... Jackson, me faltó. Mañana nos vemos para pegarte una... Te voy a pedir permiso para pegarte una calcomanía en tu combi. Pero te voy a dar una de las nuevas. Una de las nuevas. Y quisiera otra igual, porque este... No, te voy a dar una de las nuevas que hicimos de Jackson. Este... Esta vez, ahorita se me... Ah, lo vas a cambiar. Sí, entonces... Te la voy a dar para que la pegues después. Y está bien bonita tu combi, me gustó. Y tu perrito es una chulada. ¿Cómo se llama? Yo si no viajo con él, tanto. Es primera vez que lo saco. Es Joe. ¿Joe? Joe, y es que ya está viejito. Está como... Cara de champujón. Tiene ya 13 años. También Jackson tiene 13 años. También Jackson. Pero entre más grande sea la raza dura... Menos... Entre más chiquito... ¿Quién sabe por qué? Qué ironía, ¿ah? Sí. Entre más chiquito, más viven y más grandes... Ya está... De la garganta. Sí. Ahorita nos vemos. Estaba grabando... Ahorita vengo. Que me están llamando. Ya no grabes... Platicamos. Venga. Para echarnos unas frías, entonces. Bueno, muchachos. Les comparto aquí los muchachos de Combiamijos. Que están ellos preparados. Vienen con Toño. Traen todos sus lucecitas. Parece un carnaval, ¿eh? Dice que nunca había estado en un camping con Combiamigos. Ya vi que son una belleza. Buenas noches. Ya hay un puesto. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ah, qué gusto verte. Ahí está. Qué bonita. ¿Y tu campercito? No lo traje ahora. Porque veo que le trae... Pregas un camper, ¿no? Sí, le amo a mi camper. Ahora no lo traje. Le dije a tu chava que está bien bonito su puestecito. ¿Y qué crees que nos trajimos pocas cosas? Es el escenario, la decoración. Y ahorita tengo para preparar ya unos mojitos para tomárselos nosotros. Y ya vi que están ahí preparando sus bebidas. Son mojitos rojos. Ahorita nos vemos. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Qué cosas. Ahorita viene la fogata, muchachos. Una belleza. Hijo de la tisnada. Hijo de la tisnada.